Es impresionante, están inundadas muchas colonias, sector Rivera Hernández, Felipe Zelaya, sector Colonia Ideal, La Brisa, Chamelecón, bueno, una gran cantidad, innumerable la cantidad de colonias que están con mucha agua esta tarde. Bastó que lloviera unos 30, 40 minutos, eso es, no llovió más de 30, 40 minutos en la capital industrial del país, San Pedro Sula. Las tomas que en estos momentos estamos observando nuestro compañero Elvin Landaverde son más que elocuentes, más que palabras de lo que ha acontecido acá en San Pedro Sula. Mucha lluvia, mucha agua, en este momento nos encontramos aquí en uno de los pasajes de la colonia Isla del Progreso, una colonia muy afectada, bastante vulnerable, acá cuando caen esas tormentas, cuando llueve fuerte. Aquí muchas casas inundadas, la gente está sacando las cosas, sus cositas, su estufa y todo lo que tienen en su casa, cocina y todo lo están subiendo a la parte alta porque ha llovido copiosamente, no más de 40 minutos, pero ha llovido intensamente, Pablo Gerardo, televidente, diablo como habla, televisión digital. A mi espalda y a la espalda de estos grupos de personas está un crique, un crique que es dañino y pernicioso para los habitantes de Isla del Progreso. Estoy aquí con algunas señoras, señoras vengan para acá, este crique les ha afectado bastante y por eso se inunda todo aquí la colonia Isla del Progreso. Buenas tardes, estamos en vivo en este informe especial de HCH. Sí, buenas tardes, si tenemos ya 27 años de tener este problema eterno, le hacemos un llamado al alcalde o a las autoridades pertinentes de que vengan a arreglarnos esto, ¿verdad? Ya estamos realmente desesperados todos los años en lo mismo, queremos que nos vengan a reparar este quinel. Este quinel es el que ocasiona que se inunde todos los pasajes, las casas aquí de la colonia Isla del Progreso. Sí, igual, sí, a todos los afecta y igual lo que más los afecta porque hay niños pequeños, habemos personas mayores ya que no se pueden estar para arriba, para abajo, moviéndose. Entonces, le damos un llamado al alcalde que por favor los ayude o que mande a limpiar este quinel que demasiado de sucio está. Toda la agua negra, ¿qué pasa aquí? Toda la agua, las aguas negras caen hacia aquí a la colonia, hacia los pasajes de aquí. Sí, porque todas esas aguas que salen son de los baños y toda esa agua se corre en todo lo que es en la calle, toda esa agua uno la tiene que andar pateando, toda esa agua. Sí, esta lluvia en este momento lo que ha llovido realmente ha sido alarmante para ustedes los vecinos de este sector. Sí, para todos, no solo, a todos los afecta, a todos los que es la colonia los afecta bastante. Sí, para todos, no solo, a todos los afecta, a todos los afecta, a todos los afecta, a todos los afecta.